¿Todavía la gente tiene tiempo para inscribirse a la Maratón? Así es, bueno, para el domingo ya está todo organizado realmente y todavía hay tiempo, hasta mañana viernes a través de la página de Correis vía online y si no el mismo domingo por la mañana hasta una hora antes de la competencia los atletas de todas las categorías se pueden inscribir. Obviamente que sigo con la recomendación y sobre todo para los competidores a nivel local que se lleguen a la municipalidad entre hoy y mañana o el sábado por la tarde en la estación Más para que las inscripciones sean anteriores a ese domingo por las cuestiones de tiempo y para que la alargada que está prevista a las 9 y 30 sea puntual. ¿Ustedes el sábado a la tarde van a tener un puesto allí en la estación Más para que la gente se anote? Nosotros el sábado a la tarde vamos a estar organizando el espacio en la estación Más y vamos a destinar un espacio para que se puedan anotar. En cuanto a lo organizativo del evento hay algunas novedades, como por ejemplo este año suman ustedes la posibilidad de un almuerzo accesible para los atletas. Bueno, el maratón que crece año tras año y de hecho que vienen maratonistas de distintos lugares y recorren por ahí muchas distancias, la idea es siempre ofrecer un servicio también a ellos, uno es el servicio de kinesiología y otro es también de que tengan un menú, el menú del atleta para aquellos que tienen que volver o tienen muchas horas de distancia para regresar a sus lugares de origen puedan tener este almuerzo. Y bueno, es un servicio que también estamos brindando que son tallarines, agua y ensalada de fruta que es un menú del atleta recomendado por un atleta a 75 pesos. Bueno, recién hablábamos con las chicas de la cooperativa que van a estar presentes con los nutrientes, con la hidratación y el servicio de kinesiología, ¿dónde va a estar ubicado? Bueno, el servicio de kinesiología va a estar ubicado en la estación más justamente en la alargada, anterior y posterior a lo mismo, en realidad el uso o el atleta en general lo necesita después, cuando llega, pero también va a estar ya a partir de las 9 de la mañana, 8.30 va a estar en la estación más. Las chicas de Cadal, bueno, la juventud de Cadal van a estar con los puestos de hidratación y nutrientes cada 3 kilómetros y medio aproximadamente, el circuito como todos los años, el agradecimiento como siempre a obras públicas que bueno, está ordenado, va a estar trazado como siempre con los kilometrajes correspondientes y bueno, con también los banderilleros. ¿Va a pasar con el tránsito como siempre, como todos los años? Bueno, en realidad es un circuito callejero, es el mismo de siempre, son 10 kilómetros porque tenemos en cuenta que los que hacen 21 son 10 kilómetros y medio, hacen dos vueltas al circuito, este circuito va a estar marcado y van a estar sus banderilleros, hay 105, 110 banderilleros que van a estar a lo largo del mismo y aprovecho este medio como siempre también para pedirle a la gente de Antron la paciencia en el sentido de que en esas 3 horas que dura el maratón, recordamos que larga a las 9.30 y la fiscalización son 3 horas, por lo tanto 12.30 está finalizando. Es un evento una vez al año, somos los anfitriones, viene mucha gente de afuera y son muchos los niños también y adultos y jóvenes que corren de nuestra ciudad, entonces esa recomendación es el cuidado, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, que es un evento de la ciudad de Antron y bueno, el cuidado, la recomendación. Siempre aquel que tenga una urgencia, una emergencia, con decirle al banderillero, ellos saben y tienen, digamos, de dejarlo pasar y por dónde tienen que circular. Bueno, también ustedes van a hacer un reconocimiento a Facundo Bañiz, este domingo, ¿va a ser previo o va a ser luego de la maratón? Mira, sí, tenemos previsto el reconocimiento por su medalla, bueno, en esta representación, digamos, argentina, pero bueno, el orgullo de que sea de aquí de Antron y va a ser una vez finalizada el maratón, porque en la anterior con toda la inscripción y demás, antes de la premiación del maratón específicamente, se va a hacer el reconocimiento a Facundo oficialmente desde aquí del municipio y de la ciudad toda. ¿Qué va a pasar con el tiempo? En el caso de que haya mal tiempo, digo. Bueno, está previsto, el maratón no se suspende por mal tiempo y apostamos a que no llueva en ese momento, no se suspende, o sea que eso es lo fundamental, lo otro está todo organizado y bueno, no depende de nosotros, así que lo único es rogar de que no llueva, porque obviamente cambian mucho las condiciones y la decisión por ahí de participar de los atletas, pero lo recordamos, el maratón no se suspende por lluvia. Gracias.